¡Suscríbete al canal! Lo que no me destruyó, solo me fortaleció, volveré a surgir Lo que amé me arrebataron, mi jardín se ha marchitado, pero tú estás aquí Tus propósitos no entiendo, pero todo ayuda bien a los que están en ti Sé que de las cenizas me levantarás, algo nuevo harás Del dolor tú haces cosas hermosas Y sé que en mi oscuridad tu luz brillará Y de estas cenizas tú, tú me levantarás Mi enemigo me acusa y me quiere confundir Pero no cuestionaré tus derechos sobre mí No renegaré de ti en mi desesperación A pesar de todo sé que vive mi Redentor Que vive mi Redentor Voy a demostrarle al mundo que te amo por quien eres Y no por lo que me das, no Y en medio de mi tormenta alzaré mi adoración Al Dios que quita y da Sé que de las cenizas me levantarás Algo nuevo harás Del dolor tú haces cosas hermosas Y sé que en mi oscuridad tu luz brillará Y de estas cenizas tú, tú me levantarás Y de estas cenizas tú, tú me levantarás Algo nuevo harás Del dolor tú haces cosas hermosas Y sé que en mi oscuridad tu luz brillará De estas cenizas tú, tú me levantarás Siete veces cae el justo, siete veces lo levantas Siete veces cae el justo, siete veces lo levantas Siete veces cae el justo, siete veces lo levantas Siete veces cae el justo, siete veces lo levantas Siete veces cae el justo, siete veces lo levantas Siete veces cae el justo, siete veces lo levantas Gracias por ver el video.